¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin besos es como vivir sin razón Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón Y créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo detenerte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mi tiría, si hay ironía Es que ya tú no estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad Y créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido?